El día de ayer hemos suscripto el contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina con las dosis suficientes para vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos y argentinas. Los tiempos de entrega se estiman que vamos a tener una primera remesa de alrededor de 300.000 dosis antes de 600.000 dosis para vacunar a 300.000 personas antes del fin de año que durante enero tendremos alrededor de dosis suficientes como para vacunar a 5 millones de personas y que en febrero se completará el resto de las dosis necesarias para poder alcanzar la vacunación de las 10 millones de personas que estamos previendo. Tenemos que organizar toda la logística de envío a la Argentina, es una logística complicada. Estamos hablando de muchas dosis que tienen que venir de la otra punta del mundo. A ese fin están viajando la semana que viene funcionarios del Gobierno Nacional y funcionarios del ANMAT precisamente para poder in situ verificar todas las dudas que tengan que sacarse respecto de las condiciones de producción y de la calidad de la vacuna. Vacunar a las personas en riesgo antes que a nadie, es decir, personal de la salud, personal de la Fuerza Armada y de Seguridad, docentes mayores de 60 años y personas entre 18 y 60 años que tienen enfermedades prevalentes.